Tenemos la columna semanal, Mercedes. Exactamente, como todos los martes, Mercedes Dabul, titular de Tucumán. Mascotas, ¿cómo estás, Mercedes? Hola, chicos, ¿cómo estás? Hoy también nos acompaña Maximiliano Márquez, que es veterinario. Hola, buen día. ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Bien, muy bien. Mucha, muy buena respuesta a través de esta columna que tenemos semanalmente, Mercedes. Ya después vamos a estar poniendo, porque nos han llegado, les ha llegado para ustedes, que son los que conocen muchas consultas. Pero, hablemos principalmente de esto, ¿no? Del programa, la importancia que tiene, y también sobre aquello que pensamos que puede llegar a ocurrir o que puede ser y que no lo es. Mitos y verdades. Sí, justamente. Bueno, la columna de hoy se trata de eso. Vamos a pasarles unos pequeños videos. Acá el doctor Maxi va a responder también sobre eso. Les va a explicar, porque las dudas son muchas. Y, bueno, como lo dice el título, hay mitos. Piensan que están en situaciones correctas, lo que piensan. Pero, bueno, vamos a derribar todo ese tipo de mitos. Y todas las consultas, lógicamente, están abiertas acá, en el programa de ustedes, en nuestra página web, en nuestros sitios, para que puedan ser respondidas. Vamos a ver el primer video, ¿les parece? Porque, a ver, acá, siempre quisiste ser veterinario vos. Sí, de que tengo memoria. Claro, te gustaban los otros. No sé qué tal cosa por la cual quería ser veterinario, porque yo siempre, ahí, desde que tengo memoria, quise ser veterinario y gracias a Dios lo puede cumplir. Qué bueno, qué bueno que digas eso. A ver, mitos y verdades. A ver. Escuchemos algunos mitos sobre los perros y los gatos. A los machos no hay que castrarlos. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso, doctor? Principalmente porque trae muchos beneficios, ¿no? Castrar un perro macho, más allá del beneficio propio de la reproducción, que evita que se reproduzca, que muchas veces no es deseable por la superpoblación de animales que hay. Tiene otros beneficios, tanto para la salud del propio animal, como también para las personas que no se crean, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué beneficios? Los principales beneficios, bueno, evita el vagabundeo, que se escapen los animales a través de una perra, después vuelven lastimados. Sí. Y así también, como andan en la calle, pueden provocar accidentes, y eso es lo que nos beneficia también a las personas, ¿no? ¿Qué edad? ¿A partir de qué edad, doctor? O sea, ¿hay que dejarlo un cierto tiempo en que el animal desarroze su vida hasta cierta etapa? Sí, a partir de los seis meses ya están aptos para castrar los perros machos, ¿no? ¿No tiene que tener cría? ¿Dar una cría primero? No es necesario. ¿No es como las perras? No. Eso ya vamos a hablar un ratito más después. Vamos a hablar un ratito. Pero tampoco es necesario que tengan crías, ¿no? Bien. Y los gatitos hay que esperar un poquito más, ¿no? A partir de los ocho meses se recomienda por una cuestión que se necesita un desarrollo o mayor la uretra, que es por donde sale la orina. Claro. Después te puede traer unos problemillas. Claro. Hay que esperar un poquito más, ocho meses, entonces, los gatos. Sí, los gatos machos, sí. Ah, perfecto. Sí, generalmente todo este tipo de consultas se dan cuando llega el quirófano móvil y las personas no saben. O sea, se acercan primero a preguntar, hay otros que conocen la información o no, entonces tratamos de derribar estos mitos y de brindar la mayor información posible sobre estos temas. Bien, ¿vamos con el segundo mito o...? Sí, puedo decir unos beneficios, otros beneficios en la salud del animal, evita tumores testiculares, obviamente, porque se los saca, tumores de próstata también baja y enfermarse con enfermedades venéreas, como puede ser el TBT o que se le dice tumor testículo. Te voy a hacer una consulta porque me pasa, no sé, un caso particular. Sí. Porque decimos, cuando los perros son castrados chicos, después parece que van a ser chicos toda su vida, digo, con todas las macanas que se mandan. ¿Es de acuerdo a la raza? No, 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 no tiene nada que ver con la castración, muchas veces es inherente a el propio carácter del animal y muchas razas son cachorros eternamente. Toda su vida. Toda su vida. No, maduran, no, como muchas personas también. Claro, suele pasar. Bueno, ahora también tenemos que ver el tema de la vacunación, ¿no?, de los animales. Así es, también tenemos videos sobre ese tema. Ajá, a ver, vamos. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Escuchemos algunos mitos sobre los perros y gatos. A los perros se los vacuna únicamente cuando son cachorros. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso, doctor? A ver. Si bien las vacunas de cachorros son importantísimas porque generalmente evitan las enfermedades que pueden ser fatales para los animalitos. La parásitosis y todo eso. Parásitos no es una vacuna, se desparasita. Sí. Las vacunas es para los virus, es contra los virus para prevenir. La madre le transmite cierta inmunidad a los cachorros a través de la leche. La primera leche que toman se transmite la inmunidad, ¿sí? Que le va a durar cerca de los 45 días. Desde ahí se tiene que empezar con el plan de vacunas para seguir evitando esas enfermedades que son fatales, puede ser hasta los 6 meses, puede ser como el parvovirus, que es una enfermedad que una vez que la contraen tiene muchas altas de no sobrevivirla, ¿sí? Perfecto. Bueno, y aprovechando que el programa le brinda a la gente la vacunación gratuita. Sí, exactamente. Eso ya, sí. El plan vacunatorio siempre está asesorado por los profesionales, por la gente del equipo. Es como dice Maxi, se arranca con un plan de desparasitación y después, bueno, se instruye a las personas de cómo deben seguir con su plan vacunatorio para hasta llegar a la vacunación antirrábica, ¿sí? Que esa es necesaria de por vida. Todas las vacunas se aplican de por vida. De por vida. Siempre es importante marcar la fecha en que nacieron los animalitos porque a veces uno le pregunta y usted empieza a dudar, dice, no, bueno, nació creo que en marzo, creo que en abril. Para estar al día y bien hecho el plan sanitario, sí, es necesario, porque empieza muy temprano en la vida de los animalitos con la desparasitación, la primera desparasitación a los 15 días de vida. Claro. A los 30 se le vuelve a hacer otra desparasitación y a partir de los 45 ya empieza con su plan vacunal, que no solo es la quíntuple la que se le coloca, sino que se le coloca tres dosis de quíntuple en los primeros días de vida, eso es bueno que se acerquen a la veterinaria para que le consulten bien cómo es el mecanismo, y ya a los 3, 4 meses la antirrábica. Y después la quíntuple la antirrábica anualmente. Anualmente, todos los años. Todos los años. Todos los años. Y eso totalmente gratuito también con el programa Tucumán Mascotas. Y a ver, se da un certificado que tenemos que guardar para que sepamos cuándo se le puso la vacuna, aparte va el troquel, va todo completo, como para que sepamos la fecha exacta ante la mordedura a algún transeúnte o algún integrante de la casa. Sí, siempre hay información que hay que tenerla a disposición en tu casa, es súper importante guardarla y tenerla a mano cuando vas al veterinario o, como decís vos, Marcelo, en caso de algún incidente o accidente. Siempre con firma y sello de un médico matriculado. Bien. ¿Hay otro mito? ¿Qué es algún otro mito? Sí, tenemos, sí, tenemos. Escuchemos algunos mitos sobre los perros y gatos. ¿A los gatos no se los vacuna contra nada? ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Ah, otro falso más. Ahora vamos a decir, otro falso más. Totalmente. Bien. Igual que los perros, los gatos necesitan su inmunidad adquirida que a través de la vacuna. Sí. Eso, principalmente cuando son cachorros, también necesitan lo que es una triple felina, que evita enfermedades tanto respiratorias como digestivas, en esa etapa de la vida donde son tan sensibles a contraer ese tipo de patologías, ¿no? Mirá qué bien. Además de la tirábica, que también es muy importante que la tengan. Una pregunta, doctor. ¿Le hace mal el alimento de perro a los gatos? El alimento de perro está justamente formulado para perros. Ajá. El alimento de gato para gatos. ¿Por qué gatos? Porque se cruzan. Se cruzan. Sí. Comidame un poco el tuyo, ¿viste? Sí. El gato es bastante sensible con el tema de la alimentación. Es bueno que le compren uno específico, necesitan unos aminoácidos. Y en caso de que lo coman, ¿le puede producir qué problema? Si no está acostumbrado, le puede producir diarrea, vómito, y a largo tiempo le puede producir otras patologías por una deficiencia de nutrientes. Bien. Mercedes, ¿vamos con el último mito? Vamos con el último mito. Escuchemos algunos mitos sobre los perros y los gatos. En este lugar no hay rabia, por lo tanto no hay que vacunar de rabia ni a los perros ni a los gatos. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. 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 ¿Vacunación antirrábica? ¿Eh? La vacunación antirrábica. Claro. Un tema por ahí tabú que la gente piensa que no es necesaria. Ahora les explica, Maxi, por qué. Claro. La vacuna antirrábica es la primera defensa que tenemos las personas a través de la rabia es vacunando a nuestros animalitos. ¿Sí? Nosotros en general no nos vacunamos contra la rabia, pero una forma de evitar que a nosotros nos llegue la rabia es a través de los animales. Entonces es muy importante que sí o sí el animalito la tenga. ¿Y eso es una vez al año o cuánto tiempo? Es una vez al año, es fundamental que lo tengan y sobre todo cuando hay algunos problemas que pueden tener que puedan morder a alguna persona, ¿sí? Bien. Por más que no sea común la rabia en donde hay zonas de murciélago o ese tipo de cosas, el murciélago puede transmitirlo. Con más razón entonces. Sobre todo a los gatos que son cazadores. En la zona de campo y demás. Sí, acá también puede haber murciélago frutívoro o frutívoro que puede estar transmitido y como no, como están con rabia, muerden. Bien. Bueno, muy bien. Hoy mitos y verdades, mitos y realidades. Mercedes, ¿y para la próxima semana qué vamos a traer? Para la próxima semana vamos a tener, Miriam, algo que también estabas hablando recién fuera de cámara, algo muy importante. Va a venir de invitado virtual en una entrevista un psicólogo que se llama Marcos Díaz Videla, pero trabaja en los vínculos humanos perro. Tiene un libro que, si me dejan ahora lo anuncio, vamos a sortearlo, le vamos a regalar a toda la comunidad. Perfecto. Y donde, bueno, explica todo este tipo de relación, todo este tipo de conductas. Él tiene adoptadas, trabaja con dos animales, con Dalma y Yanina. Y trabaja sobre todo lo que es... Como la hija de Maradona. Exactamente. En toda la antrozeología de los perritos. Muy interesante. Tenemos la comunidad picante que escribe, que está en plenamente contacto con nosotros. A ver qué dice, Diego, la gente... Bueno, la gente está mandando mensajes constantemente con respecto a los animalitos. Dice Marta Inés Altamiranda, mi querido Berlín nos manda... Mirá, querido Berlín. Nos manda la fotita de Berlín comiendo con el plato. Sentadito en la mesa. Miña Urpaola dice... Acá está Charlotte. Mirá, no sabemos si Charlotte es la perrita o es la nena. Pero bueno, una de las dos es Charlotte. Virginia Cáceres, buen día. Ella es Juana, cumplió dos años el viernes. Miren qué salchicha más bonita. Buenita. Genial. Elizabeth Gómez dice... Mi gatita princesa hace tres días fue castrada y no quiere tomar los antibióticos ni que la cure. Se pone agresiva cuando intento. Le gustaría saber qué se puede hacer. Gracias por su colaboración y que tengan un excelente día. Gracias Elizabeth, de ahí estás con su gatita princesa. Sí, muchas veces los gatos es complicado darle la medicación. Muchas veces lo que es comprimido es muy, muy difícil manejarlo. En ese caso se tiene que acercar a una veterinaria y que el veterinario pueda administrar el medicamento de forma inyectable. Si no, tratar de engañarlo por ahí por la comida, en un pedacito de carne. Sí, a veces los gatos son muy difíciles. Pero son pícaros los gatos. Son pícaros. Hay formas de sujeciones que uno los puede hacer. Perfecto. Y nosotros tenemos visitas acá en el canal. Sí, también, ¿eh? Mercedes, Maxi. Chipi, estás con los perritos con los que están buscando un hogarcito, una casa nueva. Chipi, me durmió. Pasa que estamos acá con Chacal. Yo quiero que vean cómo se durmió Chacal. Mi amor. Si no te dan ganas de dormir... Ah, bueno. No le debe nada a nadie, Chipi. ¿Me tristás aquí? Claro. Bueno, voy a hablar despacito porque no quiero que se despierten. Estamos acá con las chicas de Tucumán Mascotas. Contame un poquitito las bellezas que tenemos acá. Hola, buen día. Buen día. Nosotros de Tucumán Mascotas estamos promoviendo las adopciones y vamos a recibir todos los martes, en el programa de ustedes, a alguna de las ONGs que trabajan en Tucumán. Hay muchas ONGs trabajando y hay muchos grupos independientes. Hoy nos visita Carolina Sal, de Patitas en la Calle, con alguno de sus bebés en adopción. Vamos a hablar con Carolina y que nos cuente qué es lo que hace Caro. Me encanta porque yo no puedo hablar. Le pedí que maneje la entrevista a Caro contándolo. Agarré el micrófono y contándolo. Ah, bueno. Nosotros somos de Patitas en la Calle. Y lo que hacemos es rescatar animales que están en situación de abandono en las calles, muchas veces lastimados. Nosotros no tenemos refugio ni albergue. Los animales que rescatamos están en nuestras casas. Somos muy pocos integrantes. Y, bueno, la idea de venir acá es que adopten, no compren. Y, bueno, se ofrezcan de hogares de tránsito porque es súper importante que la gente se ofrezca a tener los animales para que nosotros podamos seguir rescatando animales que están en esa situación, ya sea de maltrato, ya sea de abandono, ya sea que estén lastimados. Y también cuando hay animales que necesitan ser castrados y muchas veces no hay dónde tenerlos. Es súper importante saber que hay que castrar animales. Por ejemplo, si vos ves una perrita en la calle o un perrito en la calle, los castrés, tener los trailers de Tucumán Mascota, que es totalmente gratuito, y así te evitas que haya más animales en la calle. Perfecto, Caro. Puedes ingresar a nuestra fanpage, vas a ver las imágenes de los animalitos que tenemos para que vos adoptes. La gente de Tucumán Mascota se va a contactar con ustedes para tomar los datos y así acercarles. Mirá, te llevan con moño y todo esto. Y van a tenerlo. Me muero, mini, Marce. Mi vida. Excelente, sigue durmiendo el loco, mirá. Parece que parezco yo después de un casamiento. Perfecto. Y bueno, y van a tener la oportunidad aquellos de venir hasta el canal y adoptar, porque el próximo 31, querida Mercedes. Así es, el 31 estamos en los jardines de Canal 10, con todo el quirófano móvil, brindando todas las prestaciones de Tucumán Mascota, cirugías, desparasitaciones, vacunación antirrábica, el registro, y lógicamente también incentivando las adopciones. Todo gratuito aquí en el canal. Agenden viernes 31 de mayo aquí en Canal 10. Van a estar acompañándonos. Lo vamos a estar recordando todos los días a esto, porque es muy importante, pero vayas agendando ya para que venga ese día aquí. El 31 de mayo aquí en Canal 10. Gracias. Así es, Mercedes. Gracias, chicos. Como siempre.